directamente conmigo no hablo porque no me gusta men ni ético cuestiones personales, tratar en el programa y mira ha pasado de todo y todo y yo nunca he tratado este tema, pero ya con esto estoy obligado para que la gente conozca para que la gente conozca que maldita mafia es que acaba de gobernar este país miren lo siguiente ahí dice que ellos pagaron 21 mil 500 millones de pesos en un mes y pico sin tener sustentación sin haber estado presupuestado y hay alrededor señores de más de 200 ingenieros y arquitectos que hace tiempo terminaron obras y se fue el gobierno y lo dejó enganchado y cuando yo hablo en términos personal men porque yo hablo porque la esposa a mí es arquitecta y se sacó una escuela en Hidagua de 66 millones de pesos y hace dos años ese arquitecto entregó esa escuela y le quedaron debiendo 3 millones de pesos y se fueron y no se lo pagaron y se fueron y no se lo pagaron ni a ella ni a más de 200 ingenieros y arquitectos malditos ladrones porque ustedes lo que son es ladrones y mafiosos tú sabes los ingenieros que me ha presentado ellas que se ganaron obras que están después de ahorcarse como dicen y esos malditos ladrones derrochando dinero a diestra y siniestra y no le pagaron a esos infelices porque muchos de esos ingenieros que se sacaron a obra eran verdaderos infelices y engañaron a este pueblo a este país malditos ladrones pero con ustedes hay que hacer algo con ustedes hay que hacer algo malditos ladrones mafiosos con ustedes hay que hacer algo malditos ladrones mafiosos una pandilla de mafiosos tú sabes que tú venía a presentarle a este país como la gran panacea estamos rifando obras y es para dejar los coños enganchados para dejar los que se ahorquen por eso un arquitecto en la Oviso se dio un tiro en el baño porque lo chantajeaban y no le pagaban y tenía que dar esta misma muchacha me ha contado todas las extorsiones y todos los chantajes para que le diera cuarto a esos malditos ladrones porque esa gente corrompieron el Estado Dominicano esa gente convirtieron el Estado en un instrumento de mafia señores por eso aquí tiene que pasar algo aquí tiene que y mire al Germán porque ya Luis Abinader no es culpable Luis Abinader le dijo a Miriam Germán y a Jenny Berenice ustedes están libres de actuar como ustedes quieran estas mujeres tienen un compromiso de llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones sobre este grupo de malditos ladrones pero mire esos hermanos de Danilo Medina esa gente acabaron ahí esa gente acabaron salió un reportaje lo que esos tipos hacían en las Fuerzas Armadas señores ellos di que ponían y quitaban general en las Fuerzas Armadas y en la policía y ponían hasta los financieros para estar haciendo negocio malditos ladrones coño aquí tiene que pasar algo en este país esto no puede quedar así tú sabes lo que es desembolsar 21 mil 500 millones y a esos ingenieros que se sacaron obra y que tienen dos años y tres que entregaron esa obra y ustedes no pagarle a esa gente porque es una mafia porque tú puedes estar seguro que eso mira pero 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 mira aquí 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 se va a ir un revu de impredecible consecuencia si aquí estos tipos no están presos pronto aquí tiene que armarse algo si estos tipos no están presos pronto por la diablura que esos tipos han hecho malditos ladrones coño esos que son ladrones aquí no había pasado una cuadrilla de ladrones más grandes que esto aquí no lo había pasado corrompieron todas las instituciones del Estado y y y convirtieron lo que debió ser los organismos de fiscalización y de supervisión lo corrompieron para que no hicieran nada esa cámara de cuentos una verdadera porquería sabiendo todos los robos y todas las irregularidades y se hizo de la vista gorda esa procuraduría con esa figurita de Jean Alain haciéndose cómplice de toda esa vagabundería y estos tipos robando y estos tipos haciendo diablura ¿tú sabes lo que es esa vaina? o sea que definitivamente señores dice José Rijo mandó al consultor jurídico es un expediente y donde involucra el banco de reserva y al ministerio de hacienda dentro de esa mafia que se constituyeron en una asociación de malhechores ¿tú sabes lo que es en dos instituciones? dice que pagar 21.500 millones de pesos que no tienen sustento cuando se sigue investigando van a aparecer esas otras instituciones haciendo diablura y ellos poniéndose pensiones pensionándose poniéndose incentivo oye dice que al administrador de bancos reserva una pensión de 900.000 pesos y de incentivo dice que por utilidades que había que darle un 3% 100 millones de pesos y hay una lista como lo dice aquí dame acento.com una lista es más bueno mira lo que dice acento.com más derroche en el banco de reserva que la canción de Manuel Jiménez de tanto derroche pero eso no puede quedar así eso no puede quedar así aquí este pueblo tiene que estar aquí este míralo aquí míralo aquí lo que dice acento.com más derroche que la canción de Manuel Jiménez míralo ahí los 21.000 millones pero ahí habla del banco de reserva también y de toda la diablura que esa gente se han hecho oye es una mafia que asaltó el estado dominicano que asaltó el estado dominicano y lo ha desmembrado lo ha desmembrado señores y yo lo decía hoy Luis Abinadera habló de que todas las instituciones tienen que hacer auditoría toda porque usted puede estar seguro que en todas las instituciones hay un marco usted puede estar segura que en todas las instituciones hay mil diabluras y un gobierno que se exprecie de serio no puede iniciar una labor con toses diabluras que le han dejado a estos tipos este pueblo va a estar alerta este pueblo va a estar alerta porque este pueblo no puede buena tarde buena tarde buena tarde Omar buena ¿cómo está usted? está muy bien hermano ¿y usted? bien bien gracias un placer muy atinado su comentario pero permítame agregarle a eso no es solo hacer auditoría sino que si encuentran irregularidades los culpables paguen porque de nada vale hacer auditoría y hay que queden sueltos como perro por su casa si eso es así eso es así eso es así que barbaridad mira uno uno es indigna si si en costilla hay toque de queda igual que en toda la ciudad igualito que como está aquí ellos quisieron hacer algo especial pero hay toque de queda a una amiga televidente que me hace la pregunta buena tarde buena tarde Omar ¿cómo está usted? bien gracias un placer Julio César de Pimentel adelante Julio César Omar mira y sin embargo a la policía nacional lo pensionan con 10 mil 9 mil pesos 32 años con 10 mil pesos pensionados Omar un oficial de la policía mira hasta el abuso mira Omar hasta el abuso 32 años la policía con 10 mil pesos Omar ni me dan seguro ni nada Omar nada mira mira un policía gana 9 mil 600 pesos Omar eso da pena Omar es para la claque ellos nada más le aumentan Julio César la claque los peledeítas nada más pensaron en su dirigente en la claque el estado era para ellos vamos a ver aquí buena tarde buena buena bueno no hablo si no habla es para afuera que van como dice el refrán claro porque si no habla vamos bueno vamos a felicitar a este niño el que está de cumpleaños hoy vamos a ver ahí hay música para el cumpleaños bueno de todas maneras felicidades a este niño de parte de su madre ahí está vamos con Franklin Miese buena tarde lo voy a poner ahora buena Franklin lo voy a poner de nuevo Omar la situación es que si tú sales a protestar a favor de que devuelvan el dinero a favor de la policía los primeros que le dan piña ahora son a su policía ese es el niño que ellos se unieran a protestar porque están pasando todas las mil y una noche coño que tomen conciencia que aquí se hace una marca a favor de ellos y ellos le dan bombazo a uno yo no entiendo esta vaina que es la por eso que les va a pasar toda gracias cuento mucho te quiero mucho igualmente Franklin gracias hermano gracias gracias